Esto es una sola pantalla. A medida que yo vaya avanzando, el por medio, mediante Zoom, mediante la ampliación, el acercamiento a la pantalla, me va a permitir acceder a cada uno de los cuadritos que yo cuadre ahí. Mi presentación, obviamente, tenía que ver con ciudad, pues yo elegí una pantalla que tuviera que ver con ciudad. Entonces, cuando yo voy avanzando, él me va a acercar, y me va a acercar al otro, y me va a ayudar. Entonces, es igual que lo que les decía, es una presentación, donde uno puede hacer presentaciones de una manera más dinámica. Hay más movimiento, hay más imágenes. Se puede colocar cualquier tamaño, tipo y color de letra, ¿sí? Puede que sea la letra que esté en grilla, en cursiva, en mayúscula, en minúscula. Sí, entonces, es muy dinámica, llama bastante la atención, y de hecho es muy fácil de manejar el programa. Y cuando yo termine de hacer la presentación, el mismo programa me va a llevar al inicio. Acá hay otro ejemplo, chicos. Por ejemplo, entonces, coloqué fichas, porque era un tema, pues, muy, como muy estructurado, entonces coloqué, por eso, unas fichas. ¿Sí ven que al fondo se ven como unos cuadros muy pequeños de blanco? O sea, ya parece que ahora... Es porque yo escribí texto ahí y me va a llevar hacia allá. Entonces, cuando yo avanzo... Ya, ¿el programa tiene los fondos? Sí, señora. De hecho, les voy a mostrar todos los fondos. Trae demasiados fondos. Bastantes fondos y cualquier tema. Entonces, ya uno entra, elige el fondo, y ya uno lo que uno hace es llenar las casillas con los colores que uno quiere. Y ya. Solamente eso. ¿Listos? Entonces, me voy a... Esta es súper chévere esa aplicación. Entonces, espérenme, chicos. No puedo presentar trabajo y si así. Sí, claro. Y lo que les digo, sobre todo, pues, las universidades lo usan bastante porque ya es un poco más avanzado. PowerPoint ya es un poco más viejito. O sea, ya no es tan avanzado el programa. Aquí, cuando yo vaya a nueva presentación, si ven que está en azul, yo voy a nueva presentación. Esperemos que cargue un poco. Ah, otra vez. ¿Ven que tengo que modificar algo acá? Sí. Ah, chicos, ven. Ahí, Prezi, cuando ustedes dan nueva presentación, él mismo va a cargar su logo, el que acabaron de ustedes dibujar. Entonces, él va a cargar su logo. Cuando cargue todo es porque me va a mostrar las diferentes plantillas que hay en el programa, como decía Mariana. plantillas, como las, de hecho, en la parte derecha dice plantillas populares, populares se refiere a que son como las más utilizadas. Entonces, aquí, luego, ahí lo último, si ven que en azul está la palabra último, acá último. Ahí dice últimos, y son como los últimos que utiliza la gente, porque como es en línea, pues varias personas entran. Pero yo le voy a dar en más, en la que está a la derecha. Y acá están todas las plantillas. De hecho, miren el árbol que les está mostrando, ejemplo. Aparecen números, aparecen en verde, el planeta, montañas. ¿Por qué todos tienen números? Porque los números significan el número que tú tienes que llenar los cuadritos. Entonces, pues obviamente tengo que llenar el uno, después tengo que pasar al dos. Porque como él diseña el proceso. El proceso, entonces, pues, ¿qué hace? Enumerarme para que yo ya tenga un número. Acá aparecen libros, montañas. De hecho, elijan ustedes uno. Vea astronautas, también aparece. Y entramos a mirar, cómo es, más o menos. Yo quiero ver el... El rojo, montañas, miren todo. Miran. Naranja, azul, amarillo. Díganme en el color. Y yo. Entro. Ese porque dice vital, sí. Árboles, pichas, como una esfera. ¿Cuál entramos? Ah, uno que tiene como los de los hospitales. ¿Y el que yo utilicé en la ciudad? Aquí está. ¿Sí lo ven? Sí, profesor. Sí, señora. ¿Cuál me dijeron? Qué pena otra vez. Sí. El que tiene lo del hospital que dice Bixin, algo así. ¿Un hospital? Sí, no, un hospital es algo que tiene una maquinita de corazón, que tiene uno arriba, uno abajo. Si lo ves, me dices para y yo paro y entro. Ah, mire, también hay formatos de como si estuviéramos en un periódico. ¿Este? ¿Me pasé? No, más. Ahí, profe. Al lado. Arriba. Al otro lado. Al lado. Profesor, los cintos del corazón, eso. Ah, ok. Entonces, la selecciono y abajo dice usar plantilla. Entonces, uso plantilla. Otra vez, esto no se carga porque el internet está bastante en el... Listo, chicos. Ah, yo lo hago por ahí. mire, esta es la pantalla que me va a aparecer a mí en toda la presentación. Si ven al lado izquierdo, aparecen los números porque él me ordena ya cuál es el orden que yo tengo que llenar. Por ejemplo, si vamos a hablar de salud, pues entonces, de título. Salud. Obviamente voy a escribir salud. Salud. Y voy a empezar a llenar en orden. Entonces, voy a la número 2, tipos de salud, puedo colocar imágenes y voy pasando en el lado izquierdo. Ese es el orden que me da, el lado izquierdo. 6, 7, 8 y 9. Tiene 9 plantillas. Entonces, cuando yo termine de hacer esas 9 plantillas, pues termine la presentación y lo único que hago es guardarla y ella misma me va a hacer el recorrido. de hecho, si ven que ahí tiene los números, por eso los números. Porque ella misma me los da y yo solo tengo que llenar los números en ese orden y ya. Si voy a estar en la línea es como en orden, ¿cierto, profe? De hecho, el programa ya tiene todo organizado. Lo único que uno hace como usuario es llenar información. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si la quieres... Digamos, yo la quiero hacer sobre mi vida personal. Entonces, voy a ir a la número 1 otra vez. Como uno la guarda. Ah, bueno, espérame. Entonces, al lado derecho dice hecho. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ahí. Cuando ustedes terminen toda la presentación de hacerla, van a este botón y le dan hecho. Cuando le han hecho, él les va a guardar y les va a guardar así como yo las tengo. Yo tengo varias. Profe. Hecho. Y listo. Me las guardan. No es nada más. Todo bonito. Entonces, ah, bueno, le estaba diciendo. Lo único que uno hace es completar la información porque, pues, ya me tiene el orden. Yo lo único que hacer es completar la información porque él mismo hace el movimiento, él mismo hace el recorrido porque es un recorrido, ¿no? Si yo quiero agregar más marcos, ahí en el más, acá arriba dice más, marco visible, si lo ven, voy a agregarlo y lo puedo hacer. O si ustedes solo quieren dejar nueve puntos de la diapositiva, pues también es válido. Profe, y si, digamos, uno quiere como números, pero con la misma, o sea, con el mismo diseño. ¿Tú quieres qué? Digamos cinco, cinco cuadritos para que no más. Ah, ok, tú le das en la parte, le das acá y le vas borrando, también me permite borrar. Clic derecho en el mouse y ahí dice cómo eliminar. De hecho, mira, en la parte izquierda, abajo dice editar ruta, ruta es cómo yo quiero que se mueva. No es ese orden que me ofrece sino hacerle otra ruta, que haga un círculo, que suba, que baja, es eso, ¿listo? Para concluir, chicos, entonces, es un programa online, no hay que descargarlo, es online, lo único que necesitamos es crear una cuenta. ¿Es para qué? Para hacer presentaciones, no es para nada más, es hacer presentaciones en una sola pantalla. En una pantalla yo me voy acercando mediante el Zoom. ¿Cómo?